La mentira viste falda, folla duro y es muy puta Gran porcentaje de pollas hoy en día son muy patas Piro vos don nadie, ratas presumen sus petos Sin cuidado me tienen, pueden succionarme el pito Y me han desechado igual que un trozo de basura He soportado coño, esta mierda es dura Si aún me encuentro sangrando esta herida de indiferencia Que poco a poco se cura Si he de cantar, hoy quiero hacerlo por ti Si he de matar, moriré y quedaré aquí Aún no considero olvidarte Al fin y al cabo me estaría olvidando a mí Cuando el escarnio entona, te detonan, se dispersan Fumando blon de uva, me siento como rey persa Ojo mijo por la calle, no falta el equivocado Los matan o te matan, más o menos viceversa Mi lenguaje universal, el daño colateral El fuego del vicioso para poder calmar La ansiedad y los problemas, ¿quién los puede ocultar? Unos guardamos con calma que llegue el frío final Miradas vacías, las ganas de seguir se agotan Cerca al final, del licor la última gota Entre caníbales, yo soy Cerati Dispuesto a saborear la derrota Hijo de la anarquía, ando solo como nómada Fuck yo a la monarquía y a todos con sus monedas Tu EP de cinco temas, para mí tampoco es novedad Más cuando son nenitas que solo lo hacen por vanidad Calidad, mijo esto es calidad ¿Cómo amar a mi puta? Eso llamo dualidad Amarme pa' querer otros, tomo como cualidad Sanarte y sanarnos, esa es mi habilidad Vivo a modo irrelevante, igual a tu contenido Bebiendo pola de elefante, cuidando de lo mío Los límites, no siempre son sanos Sobrepasa las acciones, reacción a tus líos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!